Pero hay personas que yo admiro mucho, que se busca trabajo en muchas cosas, dos, tres trabajos, trabajan los domingos, y siempre que tengan fe, lo van a lograr, ¿verdad? Con fe en Dios. Pues bueno, entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucho éxito, como siempre. Gracias, y gracias por venir, ¿eh? Sí, hasta luego. Hasta luego.